¿Cómo le va, Doc? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Todo muy bien, todo muy bien. Linda tarde. Ah, un día precioso. Parecería que si va a venir la fresca más tarde, más vale, ahora dar una vueltita, en fin, caminar, si hay algún patio en casa, si no, salir a la vereda y moverse un poco, tomando las medidas adecuadas, así que hay que salir con tapabocas, caminar a alguna cuadrita para, además, agarrar sol. Aprovechar el solcito, doctor. Aprovechar el solcito. Precisamente, de la vereda de enfrente, capaz que hay sol y de esta vereda no, bueno, un poquito y un poquito, y después volver. Si cuadra, saludar a algún vecino, algún conocido. Porque, claro, a veces, obviamente, nos estamos restringiendo, especialmente la gente grande, de movernos mucho a lugares en que se junta público, o vecinos, o amigos. Y así tiene que ser. Es una época muy peculiar esta de la pandemia. Pero aprovechar los momentos en los cuales podemos salir un poco y agarrar sol, hacer ejercicio físico, mover las piernas, mover los brazos. Eso ayuda también al movimiento del cerebro. Y un poco de piensa, piensa, piensa. Todavía traído el recuerdo de Porchato de Julio Castro, de toda su vida, de honor, de sabiduría por el bienestar de la gente. Y me hacía acordar, junto con la canción que estabas pasando hace un ratito. Sí. Aquella campaña contra el juguete bélico. Ah, sí. ¿Te acuerdas una cosa, yo creo que fue a lo del 60, o no sé bien qué época? Pero todo lo que es organización bélica, organización militar, organización en que uno manda y le manda al otro, mate. Y el otro va y mata. Todo eso no debiera... Piensa, piensa, piensa. Piensa con el cerebro y piensa con el corazón. No debiera tener espacio en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de amar. Veo un jazmín celeste, veo una santarrita bien roja allá, hay otras más violetas, y uno ve el contraste entre algunas organizaciones o algunas formas de ver la realidad, que en lugar de ser para amar y para construir todos juntos, parecen ser para destruir. Entonces no tiene sentido. Caminemos, conversemos, cuidémonos, vamos a protegernos, vamos a usar el tapabocas, vamos a no acercarnos más de un metro y medio, vamos a airear nuestras casas, lavarnos con agua y jabón, o usar el alcohol en las manos como medida rápida para evitar estos contagios del COVID. Pero además limpiemos nuestras mentes y nuestros corazones de tanta violencia y pensamientos agresivos que nos rodean. porque un día sí, un día no, además nos encontramos con violencia de familia, con agresiones, con cosas muy tristes que nos comunican los informativos, que se especializan a veces es que vamos a hacer en esas noticias, es la realidad, es la realidad que nos rodea también. Los desinformativos suelen ser una dosis diaria de bajón y de violencia. Hay que compensar, la verdad, de qué hacer frente a eso. Y están ahí, ¿no? No hay vuelta que darle. Y además, como dicen, eso vende. Y es posible que tenga razón. Lo truculento vende. Lo triste, lo dramático vende. La gente, igual nos interesamos por eso. Pero hay que limpiar, limpiar nuestra cabeza, limpiar nuestro corazón, nuestro ánimo y agarremos un poco de sol, de aire, de caminata, de pensamientos abiertos hacia la alegría. ¿Tiene la vacuna? Capaz que... No, estoy pensando en voz alta, lo estoy escuchando... Adelante. Lo estoy escuchando como siempre con mucha atención. Capaz que podríamos una vez a la semana, si es que vemos... Cada vez escucho más gente que me dice que no quiere ver noticieros directamente. Pero si es que la vemos todos los días, capaz que un día a la semana no verlos y esa hora y media perdida allí en la sin razón, porque así no está el mundo, amigos. Así nos quieren hacer creer que está el mundo. Podemos dedicarnos a eso que usted planteaba, una linda caminata, porque bueno, eso ahora nadie está diciendo que no se haga, al contrario. Hay que salir un poco con todas las precauciones, pero una caminata, hacer un poquito de ejercicio, tiene que ver con el cuerpo, pero tiene que ver con la mente, tiene que ver con lo social, tiene que ver con tantas cosas. El otro día hablábamos con el doctor Jesús Costa, yo le decía, caminando un poquito de noche, cuánta gente, si saliera a caminar, cada uno según su edad, según su fuerza, según su estado, una caminata en la noche antes de dormir, cuánta gente no se empastillaría para poder conciliar el sueño. Por ejemplo, algo tan sencillo, tan barato, tan económico, no tiene costo, todos tenemos una cuadra para una vuelta, aunque sea la vuelta de la manzana. Caminar un poquitito no hace mal, al contrario, y tiene efectos de muy diverso tenor. Si tan solo, a mí siempre me da una cosa saber que tantos compatriotas hoy se van a empastillar para dormir y mañana se van a empastillar para seguir viviendo, para despertarse, para estar animados. Capaz que, no en todos los casos, pero en muchos casos, haciendo un poquito de deporte. Y el deporte es simplemente un calzado cómodo, la ropa más vieja, más cómoda que uno tenga, y una caminatita. Eso lo podemos hacer casi todos. Y cuando digo casi todos, siempre recuerdo cuando me hice amigo de mis amigos de Ompli, en silla de rueda, allá en la Plaza Cinco, en la Unión, jugando al básquetbol, demostrándome que siempre hay que hacer deporte, siempre hay que hacer un esfuerzo, siempre, aún en condiciones que uno cree, no, ya no puedo, no, no, no. Yo creo que siempre. Hay que hacer un esfuerzo. Hay que tener actividad física, este, y tú sabes que tu idea es interesante, tendríamos que ponernos de acuerdo un día, que sea por la semana, que tal vez se enteren, porque no, los productores de los informativos, y no hay problema ninguno, es cuestión del intercambio entre distintas formas de ver el mundo, un día por semana, decir, bueno, en qué horario es el momento en que nos tiran estas truculencias que nos alteran la rueda del mate, esa, la que es un poquito más tarde, y que a veces nos altera el pensamiento y el corazón. Ah, no es difícil, doctor, ¿eh? porque... No, ¿verdad? No, no, simplemente habría que ver el horario, usted sabe que los desinformativos están coordinados entre ellos, si usted chequea, en los canales abiertos, vio que pasa la truculencia policial todas juntas, a la misma hora, así como pasa en el deporte para no competir entre ellos, todos a la misma hora, y van todos a noticieros a la misma hora. Bueno, un momento podía ser cuando vienen los policiales, que hay que hacer 15 minutos de caminata, o 20 o media hora, un día a la semana, está bueno, ¿eh? Está bueno. La verdad que si por distintas razones hemos podido coordinar los aplausos, o en su momento las caseroleadas, o en fin, los aspectos positivos de la vida y del amor y de la confraternidad, bueno, ponemos de acuerdo y decir, a tal hora, yo que sé, los miércoles, que sea una pequeña caminata, el ejercicio de poder apagar solo la tele, ¿no? Poder apagar la tele y la radio con todo cariño y respeto por tu radio, pero... No, pero sí, claro, apagar todo lo que sea electrónico, pero la tele ha generado un fenómeno, bueno, usted lo tiene que saber mejor que yo, que ya los bebés le prenden la tele y no escorchan, no lloran, ya le meten en el chupete electrónico y hay mucha gente, sobre todo gente sola, que se levanta a la mañana y ya prende la tele y se va a dormir y queda prendida, doctor. Cada vez me encuentro con más gente que me confiesa que ya se acostumbró de esa manera. Está todo el día ese infernal aparato, esa caja boba, pero aparte de boba, violenta, metida dentro de la casa, prendida. Que cumple también una tarea muy importante, ¿no? De información, de entretenimiento, de cultura, de compañía sonora y visual, pero tenemos que dominarla. Total. Es un poco como un cuchillo, un cuchillo, un arma letal, pero también sirve para hacer los churrascos. Claro. Es decir, todo según el empleo que le demos, tratemos de eliminar esos momentos en los cuales nos intoxicamos con todo lo negativo, con todo lo truculento, lo dramático y lo triste. Pero pensemos, doctor, vamos a hacer un juego. Pensemos que uno encuentra un canal que tiene las 24 horas. Estupenda programación. Programación cultural, divertida, documental. Igual, ¿está bien estar todo el día frente a una tele? No habrá que dormir, no habrá que comer, no habrá que caminar, no habrá que hacer el amor, no habrá que plantar una planta, no habrá que leer un libro. A eso voy. Ha logrado ese aparato una suerte de encantamiento que mucha gente no puede desprenderse durante todo el día de él. Eso me parece terrible. Es muy invasivo. Claro. Es un medio muy invasivo. Entonces, ocupa muy mucho. pero parecería que si uno la apaga se está perdiendo el contacto con el mundo. Y eso, claro, tú nombrabas un libro, tú nombrabas conversar, tú nombrabas jugar. Dijiste hacer el amor. Sí. Tantas cosas que tendríamos que coordinar en algún momento, pensar, tales días a tal hora, yo no lo mero. No lo miro en fin, sea programa que sea, pero especialmente la parte truculenta, ¿no? Muchas veces pasan las mismas imágenes y los mismos audios, muchas veces. Sí, sí. ¿Verdad? Con una diferencia de media horita aparece lo mismo. Entonces, claro, hasta la reiteración nos hace creer que la vida es solo toda esa situación dramática y triste, ¿no? Dos cosas, dos, dos cosas, dos, si me permite, es un tema que me apasiona, este, cuando aquel asesinato terrible del pixero, aquella muerte injusta en el 8 de octubre, un noticiero llegó a pasarlo 14 veces, en el mismo momento, 14 veces, no tenía ningún fundamento, la misma escena violenta, el mismo crimen pasarlo, 14 veces, y cuando yo, y cuando recién planteaba hacer el amor, uno puede hacer el amor con su pareja o con quien sea, pero también, hacer el amor, si no tiene una mascota, hacerle una caricia y sacarla a pasear, hacer el amor también es plantar una planta, cuidarla, cortarle alguna hojita, ponerle un poquito de agua y sacarla al sol, digo, hay muchas maneras de compartir el amor. De acuerdo, totalmente de acuerdo, parece mentira, de golpe personajes de la mafia internacional, asesinos y narcotraficantes reconocidos y juzgados, están en la pantalla de adentro de mi casa, y otros compañeros, amigos o gente que está trabajando por el bien de todos nosotros, ni figuran. Claro, aún no estamos, el mundo al revés, es el mundo al revés, ¿eh? el mundo al revés, de Mariela Guay, o en fin, de tantas situaciones que no dice esto así, no, no puede ser. Bien, de a poquito, de a poquito, a ver si podemos todos nosotros, especialmente los grandes, especialmente la gente grande, que tampoco tenemos esa urgencia de estar en lo último, en lo último, a ver qué dice, a ver qué dice, a ver qué está, a ver qué chusmea, o, ah, ah, qué pasó, no tenemos por qué, no es nuestra vida, es muy completa, y así deben recibirla los jóvenes, la vida es mucho, es mucho más que la violencia, así que, campaña contra juguete bélico, campaña contra medios intrusivos, invasivos en nuestra vida, campaña por el amor, y la tolerancia, y la armonía, algo así. Y actitud para, y actitud para una caminatita diaria. De acuerdo, de acuerdo, empecemos por ahí. Una mínima caminatita diaria. De acuerdo, empecemos por ahí, sí, estamos totalmente de acuerdo, una caminatita breve, si vemos gente, la vemos, observar, como tú decías, las plantas, los árboles del entorno, sí, y los pájaros, hay mascotas, pero hay pájaros, además, libres, y andan dando vueltas por ahí. Y en Montevideo hay pájaros en todos los barrios, y hay muchos. Diferentes. Diferentes. Todavía, me gusta siempre recordar, que a veces me han dicho, que es tan radical la cosa, no hay gorriones en Europa, no hay gorriones en Europa, no hay gorriones, horneros en Europa. No hay la cantidad de pájaros que hay acá, doctor. El hornero no existe en Europa. El hornero, el del nido de barro, que parece hecho por un ingeniero, y laboriosamente, y que después se abandona cuando se tiene la nidada, la nidada, etcétera. Ese bicho tan peculiar, que a veces camina al pie nuestro sin irse. Y tiene un canto, tiene un canto tan hermoso, es un grito de libertad y de rebeldía, el canto del hornero. Vuelvo a decir, hornero. Y no hay horneros en Europa. No existe ese pájaro. Por eso tampoco hay cuentos. Tampoco hay la... Porque si no, hubiéramos hecho tantas cosas acerca del hornero y hubiéramos recibido de la literatura del norte tanta cosa. Qué dicho lindo. El gordito marroncito que anda dando vueltas por ahí. Mírenlo mucho y mímenlo. Puede ser que se dé cuenta y si no se da cuenta no importa. Miren lo que estoy recibiendo en medio de la charla, doctor. Ajá. Me dice aquí Silvia Belisi, su hermano, uno de nuestros héroes detenidos, desaparecidos. Su mamá, pionera en el colectivo Madres y Familiares. Sí. Creo que es la mamá más grande. Lo tengo clarísimo. Creo que es la mamá que tenemos más grande en este momento. Me dice nuestro pequeño jardín, flores, tomates, oréganos y perejil. Y me manda acá, me manda ocho fotos que ya estoy subiéndola a las redes, mirá. Ocho fotos preciosísimas en pequeños espacios, chiquitito. Dice tú que siempre recuerdas a mi madre, ella en su pequeño jardín hace también maravillas. Les mando un beso. Mirá qué lindo. Para mí las Belisi madre e hija tengo recuerdo. Otro, sé todo el tema pero no los he conocido. Ahora, ¿hay quien le gusta las flores? Las flores. ¿Hay quien le gusta como señalaban la quinta? La quinta. Compañero y amigo nuestro, el doctor Gentilín, que en su pequeño terreno como nos señalaba esta señora, lechuga, tomate, tomate cherry. Un poquito de orégano si no aunque sea o de perejil. Un poquito, claro. Totalmente de acuerdo. No le pongas sal porque puede ser agresivo para hipertensión, etc. Un poquitito, bueno, un poquitito pero sobre todo las especias. Sobre todo otras especias. Sí, con muchísimo gusto. Doctor, ha sido un gusto esta charla. Un abrazo grande. Y tener una especie en la casa de uno, así viva, en una pensión de tres por tres, un envase de estos de refresco cortado allí, un poquito de tierra y ahí puede tener una o dos especies para ponerle la comida. ¿Te acordás el perejil? Claro. Hasta crece de más. Sí, totalmente, totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Con muchísimo gusto. A qué gusto esta charla, doctor, qué gusto encontrarme con usted todos los miércoles. Que tenga buena jornada. Una gran alegría y todavía hay tiempo de caminar un poco después de las después de las seis cuando termine este... Un abrazo colectivo. Chao.